hola chicas como están espero que se encuentre muy bien aquí saludando a los amigos divoneos en esta ocasión chicas les traigo un diseño en tonalidades verdes como es el menta el soldado y uno que es como para las navidades pero pues lo estamos utilizando en este diseño puesto que es lo que está de temporada aquí como pueden ustedes observar estamos haciendo una aplicación de la uña del dedo meñique en un tipo de marmoleado con el color verde menta y un verde fosforescente o si un verde neón vamos a ver haciendo la aplicación desde el área de cutícula recuerden no llegar a tocar esas y la misma la llegan a tocar hay que retirar el acrílico que pueda estar llegando a tocar piel después de esto con otra perlita de igual manera matizada con los dos son las dos tonalidades verde vamos a estar haciendo la aplicación de la punta de la uña del dedo meñique como pueden observar aquí estamos utilizando un pincel con el skin número 12 de la marca de believe y estamos utilizando alguna una mezcla de las que hice yo hace tiempo otros acrílicos de la marca de fantasíneos que es de la colección christmas y el otro es de la colección glow que es de los que brillan en la oscuridad y pues bueno aquí solamente lo que estamos haciendo es marmoleando los aquí estamos marmoleando el color menta el que hice yo que es una mezcla mía con una mezcla que es de fantasíneos que es de la colección christmas y la estamos haciendo la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta hasta donde me llegué a tocar este es un tipo de marmoleado chicas que es muy fácil de hacer como ustedes pueden observar solamente apagar la perla más del color más suave y la matizó con el color más oscuro después giro al momento de presionar de aplicarlo en la uña o en el tip y después con el pincel voy dándole forma lo que es la uña recuerden que el marmoleado no se debe de difuminar solamente aplanar para evitar perder lo que es ese ese bonito efecto disculpen mis uñas chicas a este la sería pintadas de negro o sea con pintura negra pues se me pigmentaron y ahí me lo estaba quitando pero pues ya lo que quería era hacer el vídeo no porque no había subido videito ayer entonces aquí estamos haciendo la misma técnica pero estamos agarrando el color de la colección globe de fantasíneos y lo estamos matizando con la mezcla de la colección de christmas de fantasíneos también aquí me estoy yendo hacia área de cutícula presionándola perfectamente para evitar solamente pues que queden levantamientos y puedan entrar pueda entrar humedad en esa zona aquí ya solamente vamos a estar presionando lo que es la perlita y después vengo con otras perlas en diferentes tonalidades como lo es el color menta y la mezcla la misma mezcla de la colección christmas esto es para darle diferentes tonalidades a lo que es el diseño a las uñas espero que ustedes les guste y lo lleven a la práctica lo recreen y si así es me lo pueden compartir por instagram recuerden chicas que en la descripción del vídeo en la cajita de información les dejo lo que es mi canal secundario mi instagram y algunas otras cosas incluyendo vídeos que pueden pasar a mirarlos si quieren tener ayuda de algún tipo aquí vamos a estar haciendo lo que es un tipo de difuminado o no difuminado de veteado entre los tres tonalidades aquí como pueden ustedes observar yo me estoy llevando lo que es el color globe de la marca de fantasíneos en una de las orillas el color menta que hice yo y después en el tercer lugar pusimos lo que es la mezcla de fantasíneos que es de la colección christmas después de esto vamos a poner un poquito de glow aquí en la pura esquina para que le dé un contraste mucho mejor a la uña así es como quedaron las uñas aquí vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular la uña del dedo medio desde área de cutículas chicas esta es otra forma de la que estoy empezando a encapsular para terminar más rápido de los trabajos no me importa que sean uñas largas chicas agarra una perla larga solamente la voy acomodando desde área de cutícula y me la voy llevando a palmaditas a la misma vez de ambos lados para dejar lo que es el mismo grosor en ambos lados y ahí quedó chicas como pueden observar ustedes la uña está encapsulada con una sola perla y son unas uñas del número 3 así que ahí está el dato por si lo vieron si no pausan y vuelven a vuelven lo a reproducir ese es el diseño como se ve encapsulado después aquí vamos a empezar a limar ya esta uña que es la del dedo medio que fue la última que nosotros encapsulamos y la última que pues se secó así que es la que utilicé en el vídeo para mostrarles cómo es que yo limo empezamos como pudieron observar faldones laterales punta y después con el drill aquí como lo van a ver lo van a ver a continuación vamos a limar la zona de cutícula recuerden que la zona de cutícula chicas es hacia un solo lado después ya en la parte superior de la uña pues ya le pueden hacer como una limada envolvente de lado al lado pero siempre y cuando no carguen la punta en no carguen la punta mucho en un solo lugar porque lo que les va a hacer es que les va a crear positos en las uñas entonces hay que tener mucho cuidado con eso yo aquí solamente voy desvaneciendo un poquito más los laterales o faldones como los pudieron observar observar y aquí terminamos con la pulida esto es buffer que yo utilizo chicas es el de fantasinos de igual manera me gusta bastante es un buffer que dura mucho y la verdad te deja un acabado muy bonito vamos a retirar filos que también es muy importante no dejar filos a las uñas y así es como quedan ya limadas y pulidas ahora vamos a limpiar las muy bien porque vamos a empezar a decorar aquí vamos a estar haciendo la aplicación de este gel que este gel es el de fantasy neos para pegar foil o transfer gel que es para transferir el foil y lo vamos a estar utilizando para para este adherir cristalitos vamos a estar pues decorando todas las uñas vamos a estar decorando con bisutería y con cristales del número 4 esos cristalitos más pequeños son del número 4 así que pues ahí está el dato por si alguna de ustedes les interesa saber cuáles son los números de cristales que utilizo pues utilizo del 4 del 6 y del 8 son los únicos que utilizo puesto que son los que se me hacen mejor que se ven mejor en las uñas no que no se ven tan grandes porque después abarcan mucho diseño entonces pues esto es la forma que yo los voy acomodando en el dedo índice si es el dedo índice si en el dedo índice voy acomodando los de esta manera y después de eso nos vamos a ir pasando al dedo medio al dedo anular y el dedo meñique en el dedo meñique aquí como pueden observar no me había dado cuenta que no estaba grabando pero pues ahí les dejé de todos modos la toma para que ustedes lo puedan ver ahora vamos a pasar al dedo medio vamos a aplicar lo que es el gel este gel chicas me gusta mucho aplicarlo en toda la base de la uña ya que les da un poquito más de refuerzo a lo que es la uña al momento de aplicar el segundo gel porque queda un poquito más gruesa cita pero pues este ya ustedes saben si lo quieren hacer o no lo quieren hacer aquí vamos a estar haciendo la aplicación de estas de estos cristales perdón en esta zona recuerden chicas que yo cuando termino de aplicar los cristales lo que hago es meter a pre curar a lámpara por 30 segundos para que los cristales ya no se muevan y este y poder aplicar los cristales en el siguiente en la siguiente uña disculpen mis uñas chicas la verdad que si se me habían medias chistosas pero pues dije no voy a hacer el vídeo para poderlo subir y ya después menos estaré limpiando este recuerden que cuando usan es pintura para el cabello y queda muy 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 pigmentada y lo es negra así que nombre chicas se quedó bien pigmentadas recuerden chicas ustedes mientras ven aquí el vídeo como yo aplico los cristales recuerden suscribirse a este su canal dejar un super like si les ha gustado el diseño compartirlo comentarlo para que youtube me lo ponga en mejor posición en la plataforma y pues así poder yo traerles muchísimos más diseños a compartir a ustedes ahora aquí en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando un moño que es un moño con los mismos cristales bueno con los cristales irredicentes para que la uña pues combinara y todo y con este gel que es el mismo gel que es para transferir el foil voy a estar aplicando una capa delgada en toda la base de la uña solamente porque para adherir como si fueran los listones o sea adherir algunos cristales de los más pequeños y darles la simulación como si fueran los listones del mismo moño ustedes aquí a continuación lo van a ir viendo espero que les guste espero que me dejen en los comentarios qué tal les pareció lo que es este diseño si les gustó no les gustó que le quitarían o que le pondrían y déjenme por favor las peticiones de los vídeos que ustedes quieran que yo comparta a continuación para ir haciéndolos y esté y mostrándoles a ustedes cómo es que yo hago un diseño con los tonalidades o con las o las peticiones que ustedes me puedan pedir voy a estar haciendo más más colaboraciones con algo otras amigas con algunas de otras amigas de ahí se colaboración con mayas neos con carolina aguirre voy a estar haciendo este otras colaboraciones muchas gracias amigas por haber colaborado conmigo y pues voy a buscar a otras mis amigas de las que están aquí en youtube para empezar a hacer las colaboraciones a ver si gustan puedes colaborar conmigo y listo aquí solamente vamos a haber finalizado con este y el que es el dgc es un gel muy bueno da un brillo brutal entonces pues aquí está vamos a estar haciendo la aplicación recuerden sellar puntas y baldones para evitar levantamiento del mismo y el el diseño es muy bonito es muy de temporada recuerden que los verdes andan fuertes en esta temporada chicas así que a crear nuestros diseños para andar siempre a la moda les traeré otros diseños muy bonitos esperando que les guste y pues bueno vamos a estar haciendo la aplicación del gel y ya después les voy a mostrar lo que es el resultado final aquí a continuación espero que les haya gustado bastante espero que se hayan divertido espero que hayan agarrado un poquito de tips los que les hayan podido mostrar es el resultado final a mí la verdad me encantaron las uñas se ven muy bonitas muy glamurosonas a la misma vez con mucho brillo puesto que es lo que a mí me gusta dejarlo con mucho brillo esta uña del dedo pulgar iba a ser diferente pero después hice el diseño que están viendo ustedes a continuación me despido soy su amigo diámonas y nos vemos hasta la próxima chao